Muchas informaciones se han producido en este día, muchas cosas que compartir con ustedes y Danilo Medina está en campaña a pesar de las advertencias que le ha hecho el PRM. Danilo Medina sigue en campaña y hay quienes defienden el hecho de que Danilo Medina esté en campaña y hay quienes dicen que él tiene derecho porque él es dirigente de un partido a estar en campaña, pero a eso que dicen esto se le olvida que el presidente no tiene derecho a utilizar los recursos para ir a hacer campaña y que cuando el presidente va a un acto de campaña tienen que ir muchísimo vehículo del Estado con él, a que el presidente va en su vehículo personal, oh y lo de seguridad que tienen que asistirle, que tienen que estar con él. ¿Van a ir también pagando su dinero? ¿O Danilo le va a pagar de su dinero para que le acompañen? No, eso es recurso del Estado que se está utilizando en esa campaña del PLD y eso pasa señores, eso pasa y por eso la ley es clara y le está diciendo a los que están en esa promoción de la campaña electoral y de que Danilo vaya a campaña, que eso no está bien, que no está correcto, que el presidente no debe ir a ese tipo de actividades que el presidente tiene prohibido hacer campaña. Sin embargo, los seguidores de Danilo Medina defienden, lo defienden y dicen que sí, que él sí tiene derecho. Y menos si no es el que se está religiando, hay un candidato de su partido que tiene el compromiso de demostrarle al pueblo de que puede hacer su campaña por sí mismo. No ha acodado a un presidente de la república para que se vea que el que firma, el hombre que tiene el poder en la república dominicana en este momento como presidente es la persona que lo está acodando a él. Sencillamente un absurdo. Además, el presidente no puede dejar de hacer política. El presidente es un político y por eso está ahí. Él no puede aprovecharse de recursos del Estado, pero tiene que hacer política y hará política. Bueno, tiene derecho entonces, dicen ellos. Sí, porque para ellos todo está permitido en este país. Hay otros que son un poquito más tímidos cuando hacen su planteamiento, pero también, también, también le dan derecho al presidente, al presidente Medina de que vaya, de que acuda a los actos políticos. Y aunque lo cuestionan algunos, pero no, no logran frenarlo. Están cuestionando también a quien está pidiéndole a la junta que le diga al presidente que él está violando la ley o que sanciona al presidente por violar la ley. Entonces, ahora quieren los peledeístas achacar al PRM que está exagerando. No, no está exagerando, está diciendo lo correcto y las opiniones están divididas sobre esto. Es obvio, cuando tú mueves al presidente de la República, tú mandas un mensaje, mensaje el cual tú debes de entender lo cual es. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Hay muchas cosas que el presidente de la República mueve cuando se mueve a hacer campaña. Está utilizando el tiempo que le corresponde de descanso, pues lo está dedicando a sus actividades y su responsabilidad política. O sea, que no hay, no veo de qué, por qué tantas objeciones ni nada de esa naturaleza. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, la junta electoral, ¿qué espera para contestar? El PRM le mandó una instancia, una instancia explicándole dónde está Danilo Medina violando la ley electoral con esto de estar en la calle en campaña. Pero la junta no ha hecho caso. Quedó que le va a contestar más adelante. Más adelante, ¿cuándo? Cuando pase la campaña. Eso es lo que ha hecho la junta tradicionalmente. Quedarse, quedarse callada cuando se le pide que haga algo por una violación. No enfrenta la junta a las violaciones, a la ley electoral. Y esto el pueblo lo está observando.